¡Wow! ¡Hola a todos! ¿Qué tal? Aquí David Díaz y... Lo he visto. He visto esto. Es lo de... Lightspeed. Sí, sí, sí. Y leís bien. Aquí pone Stanley. Stanley. Bueno, yo antes que nada yo no sabía nada de esta película hasta que encontré un poco de información y vi la nota que tenía en todos los sitios. Menos de un 2 sobre 10. Y dije bueno, voy a ver el tráiler. Vi el tráiler y dije ¡Oh my God! Necesito ver esto porque creo que me voy a echar unas buenas risas viendo esto. Antes que nada bueno, deciros que esta película es una película del año 2006. Es un telefilm dirigida por Don E. Fauntleroy. Que puede que no suene el nombre, pero es un director de fotografía que se puso a dirigir. De hecho, es el director de fotografía de películas de terror como por ejemplo, bueno... Películas de terror. O sea, mirad su filmografía. Alguna buena tiene, pero la que más destacaba era Jeepers Creepers. O sea, es curioso que un director de fotografía... Pasa pocas veces que un director de fotografía se meta a hacer... a dirigir una película. Pero bueno, o sea... También tenemos el caso de Jan de Bont, que dirigió Speed y era el director de fotografía de muchos clásicos de los años 90 y 80. Pues Don Flauntleroy no le llega ni a la suela a Jan de Bont. O sea... Y esta película lo demuestra. Y bueno, si veis su filmografía diréis... Vale, ok. I understand. Entiendo perfectamente. Pero bueno... Antes que nada... Siento decirlo, pero no conozco la historia de este personaje. No sé si es un personaje de Marvel. Bueno, supongo que sí. Sale Stan Lee. Bueno, no sé si lo que crea Stan Lee oficialmente es de Marvel. No lo sé. Pero bueno, lo que sí sé es que Stan Lee puso pasta para esta película. Fue productor ejecutivo. Y... Dios, eso es... Antes que nada, bueno, quiero que me pongáis en la caja de comentarios porque no sé nada de este personaje. Yo descubrí su existencia por la película. No sé en qué año fue creado. No sé si ni siquiera si Stan Lee es uno de los creadores o co-creadores. Bueno, supongo que será uno de los creadores. Pero lo que me gustaría saber es... ¿Quién nació antes? ¿Flash o Lightspeed? ¿Por qué Flash? Porque Lightspeed es un puto calco de Flash. O sea, es una persona que tras sufrir un accidente que en la vida real es mortal, pues de repente tiene súper velocidad. Sí. Y ya está. Ese es Lightspeed. Y en esta película, bueno, pues se enfrenta a un personaje que es como el Dr. Connors. Que es un amigo suyo que experimentando... Bueno, tiene los dos brazos que experimentando, bueno, para poder salvar la vida de... de su hermana, que sufrió un accidente y quedó toda quemada y acabó muriendo, pues está intentando descubrir la cura de las quemaduras con piel de lagarto. Y bueno, pues se le creía por muerto en el laboratorio porque se incendió todo eso y se acabó convirtiendo en un lagarto humano. Al que llaman Python. Nada que ver con los Monty Python. Este se llama solo Python. Y luego está nuestro protagonista, que es Jason Connery, el hijo de Sean Connery, que pertenece a un grupo de élite de estos... No mercenarios, pero sí un grupo de estos de élite de rescate. Y sufre un accidente, se le cae un edificio encima, pero bueno, sobrevive con un par de magulladuras, que dices tú, ¿cómo? How the fuck? O sea, ¿cómo coño sobrevives? Porque patata, es el protagonista, no puede morir. La cosa es que en un intento por vengar, bueno, por vengarse porque le echa la culpa a todo el mundo, incluido al protagonista, nuestro villano, pues intenta asesinarle en el hospital dándole una dosis de radiación. Radiación, perdón. Y todos sabemos que en el mundo del cine, la radiación no te hace prácticamente nada. O sea, la radiación te da poderes. Y es lo que le hace. Le cura mágicamente y le da poderes y hace que vaya a la velocidad de la luz. Y tenemos una guerra entre, ya, comiquera, entre villano, tal, y el interés amoroso, no sé qué, no sé cuánto. Ya sabéis por dónde va a ir la película. La película la he visto hoy con una amiga y mi amiga no paraba de decir, Dios mío, esto es como una puta peli de Antena 3 de sábado por la tarde. Bueno, es un telefilmo, obviamente, Antena 3 siempre echaba telefilms de este estilo, pero es que, madre mía, madre mía. Chicos, esta peli es cutrísima. Es muy cutre. Me sorprende muchísimo que, que viniendo de un director de fotografía, que, oye, que no estaban mal sus trabajos, pero, Dios santo, esta peli es una cagada en dirección, una cagada en fotografía, una cagada enorme, zurullamente apestosa en montaje. Y los efectos especiales, cutrísimos. Para ser una película de 2006, os juro que los efectos parecen anteriores a los de Terminator 2. O sea, es muy cutre en todo eso. Al menos se te hace amena y te ríes. Te ríes. Esto de aquí es una comedia involuntaria, ¿vale? Por eso tiene tan mala nota, pero por eso la gente la conoce. Esto es una comedia involuntaria, señoras y señores. Te partes la polla. Porque es que no te la puedes tomar en serio, por no decir que es que es eso. El montaje es horrible. O sea, yo como montador he de decir que el montaje es horrible. Yo creo que el montador, era su primera película, tenía nociones de montaje y hay veces que tuvo que arreglar cagadas de rodaje, en plan, a planos larguísimos que no avanzaban nada, pues metía cortes entre medias, mete flashbacks rápidos de... ¡Flashes! Imágenes ahí. ¡Pla, pla! Mete algún flashback rápido y ¡fla, fla! De dos, tres segundos ahí para agilizar los cortes. Llega a ser incluso molesto. Parecen putas imágenes subliminales. ¡Guau! Hay planos metidos de repente. ¡Yeah! ¡Ah! De repente, como si intentaba... Solo falta en plan de... ¡Llame a línea directa! Faltaba esa imagen ahí de fondo. El montaje es horrible. Los planos son muy de telefilm. O sea, incluso hay veces que le hace primeros planos a los protagonistas que es en plan... ¡Es una escena normal y corriente! ¡Ese plano me agobia! No transmite bien la sensación. O sea, este hombre, Don Flautleroy, este hombre no sabe planificar bien una escena de planos. No sabe. O sea, será buen director de fotografía, todo lo que tú quieras. Pero no sabe planificar bien una escena. No tiene ni puta idea. O sea, tú ves esa peli y sabes que falla por todos los cuatro costados. Además de un montón de errores de récord. Y sobre todo, gazapos, donde se ven claramente los efectos especiales. Hay escenas donde cuando hay un actor que le pegan un tiro y cae al suelo, se ven en sus pies los cables que iban dentro para conectar la pirotecnia. Hay una escena en la que uno se cae, se ven los cables y se ve una tela negra en el suelo, supuestamente porque a lo mejor no querían que se manchara nada en el suelo porque sería un sitio prestado, supongo. Y es en plan, ¿en serio nadie veía eso en el monitor a la hora de grabar? Lo más alucinante de todo esto es que esta edición tiene un cómo se hizo y salen tres personas. Sale el director, sale el técnico de efectos especiales de maquillaje y el productor. Y os juro que cuando hablan de la película, creo que no han visto la misma peli que yo. O sea, creo sinceramente que están hablando de otra película. Otra película de la que se sienten orgullosos, que lo han pasado de puta madre haciéndolo, que ha sido un peliculón. Pero esta peli no debe ser. O sea, yo creo que están hablando de otra Lightspeed. Otra que casualmente tiene la misma portada y demás, pero es que me parece que no están hablando de esa película, ¿eh? O sea, yo creo sinceramente que a lo mejor lo que debió pasar es que cuando terminaron el rodaje, se fueron todos y dijeron... ¡Hasta otro día! ¡Ya te os enseñaréis cómo queda! ¡Queréis verla! Aquí la tenéis. O sea, buscadla, echadle a un veo, echadle huevos para poder verla entera. Y la madre que me parió, qué horrible es esta peli. Es muy horrible, pero te partes la boya. Te partes la boya y te echas siempre las manos a la cabeza, en plan de... ¡Pero qué acaba de pasar! ¡No! ¡Lo han dejado! ¡Todo así! ¡¿Por qué han hecho esto?! ¡Esto no tiene sentido! ¡Pero por qué?! Todo el rato, todo el rato, todo el rato, todo el rato, todo el rato. Es un descojone de película, eso sí. Es un descojone de película, pero bueno. Os la recomiendo para echarse unas risas, porque para disfrutar de una buena película de superhéroes, no es vuestra película, pero bueno. ¡Ah! Me queda gusto, necesitaba hacer esta crítica. Bueno, te ha gustado este vídeo, dale a me gusta, suscríbete a mi canal si quieres ver más cosas de ese estilo. Contestadme a las preguntas de quién nació antes, ¿Lightspeed o Flash? Quiero saberlo. Aquí os dejo un poquito de spam y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Crítica lo que vaya surgiendo! ¡Alegro!